Buenas tardes queridos alumnos, les habla su profesor Nicole Banda, profesora de lengua castellana y comunicación y antes que todo espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, cuidándose y tomando las medidas necesarias para que nada les ocurra. Esta vez corresponde que yo les explique la guía que deben desarrollar. Como ustedes ya saben, estamos trabajando de manera colaborativa e integrada y en esta guía ustedes podrán encontrar tanto contenidos como actividades de lengua castellana y comunicación, inserción laboral e inglés. Los objetivos que se están trabajando son los mismos que hemos trabajado en la guía anterior, igual que el tema, se sigue desarrollando el mismo. Acá ustedes, como ya saben, encuentran los correos electrónicos de los profesores correspondientes a cada una de las asignaturas para que ustedes puedan escribir en caso de alguna duda sobre el desarrollo de la guía o sus contenidos. Objetivo, leer comprensivamente los textos presentados, extrañando información explícita e implícita, analizando los beneficios que entregan diferentes sistemas previsionales, tanto en Chile como en otros países. Instrucciones, lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos por cada asignatura. No olvides que al terminar el desarrollo de esta guía, debes enviarla a utp.liceo-franciscotello.cl Como favor especial les vamos a pedir chicos que recuerden que al momento de enviar el correo electrónico con su guía desarrollada, si es que van a enviar imágenes deben ser claras para poder tener una buena lectura de esta y además que no olviden poner sus datos completos, nombre completo y curso al que ustedes corresponden para que podamos hacer un buen desarrollo de la evaluación de la guía. La primera parte de la guía corresponde a la asignatura de inserción laboral. Ustedes podrán encontrar en la primera parte las cuatro tipos de pensiones que podemos encontrar en Chile y los beneficios y condiciones de cada uno de estos. A partir de esta información, ustedes deben desarrollar este ítem que corresponde a selección única donde a partir de las preguntas que se les hace, ustedes deben seleccionar la alternativa correcta. Recuerden que las respuestas de este ítem, ustedes las podrán encontrar en el solucionario, pero que la idea es que ustedes las desarrollen primero solo para después corroborar si su respuesta es errónea o es correcta para que vean si ya lo han aprendido o si necesitan retroalimentar. Más adelante, podemos encontrar el segundo ítem que son dos preguntas de comprensión lectora obviamente basada en la información que ya se les ha entregado. A continuación, encontramos la sección de inglés donde ustedes deben encerrar en un círculo la pregunta que no corresponde al listado que se les está presentando. En la segunda parte, encontramos un texto que ustedes deben leer atentamente donde se dan las características y beneficios de la pensión de invalidez en Estados Unidos. En la sección de inserción laboral, ustedes encontraron en qué consiste a cada uno de los tipos de pensión en Chile. En la sección de inglés, ustedes pueden encontrar las características y beneficios de la pensión de invalidez en Estados Unidos. Tengan ojo con eso. A partir de esta información, ustedes nuevamente van a desarrollar preguntas de selección única donde deben leer la pregunta y seleccionar la alternativa correcta. Posteriormente, podrán encontrar cinco preguntas de desarrollo todas basadas obviamente en la información que ya se les ha entregado, como ya les dije. Estas preguntas pueden ser respondidas en inglés o en español, de acuerdo a la información del texto. Y finalmente, en la sección de lenguaje, lengua castellana y comunicación, ustedes deberán leer un texto presentado acerca de los beneficios de invalidez en Perú. Ahí están los tres países que hemos considerado a lo largo de toda la guía. Chile, Estados Unidos y Perú. Acá ustedes pueden encontrar las características, condiciones y beneficios que va a recibir cada una de las personas que se afilien a este tipo de pensión. En el reciente texto, te acabamos de señalar los beneficios del sistema de previsión para la pensión de invalidez en Perú, basándote en este desarrollo a los siguientes ítems. El primero corresponde a tres preguntas de desarrollo. En el segundo ítem, que corresponde al proyecto de comprensión lectora, ustedes deben buscar el significado de las siguientes palabras, basándose en el contexto en que están utilizando. Me explico. Ustedes saben que de una palabra nosotros podemos encontrar distintos significados, pero siempre va a depender del contexto en el que se esté utilizando. Es por eso que al momento de escribir la definición correspondiente, ustedes deben fijarse cómo fue utilizada en el texto. Y en el ítem número tres dice, desarrollo. Haz una comparación entre los beneficios de pensión de invalidez entre los países tratados a lo largo de la guía. Ya lo hemos nombrado. Chile, Estados Unidos y Perú. Para esto, podrá realizar un esquema o texto informativo. La forma en que a ustedes les sea más cómodo. Recuerden poner énfasis en su redacción y ortografía. Acá ustedes pueden encontrar el solucionario de los primeros ítems de las tres asignaturas. Inserción laboral, inglés y lengua castellana y comunicación. Bueno chicos, les deseo mucho éxito. Sigan cuidándose, tomando las medidas necesarias, como ya tanto se lo he dicho. Y esperamos sus guías desarrolladas. Y recuerden que cualquier consulta tiene nuestros correos electrónicos para poder hacernos llegar cualquiera de sus dudas. Que estén muy bien. Muchos cariños a todos. Y ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.